Hola a todos, mi nombre es Giselle González, gerente del Centro de Eventos Valle del Pacífico. Quiero contarles que esta semana hemos sido sede de grandes encuentros que le han aportado el desarrollo económico de nuestra región. Nuestra agenda incluyó un evento que reunió a más de 2.000 emprendedores, una celebración para quienes llevan 20 años en su empresa y asimismo un encuentro entre naciones Colombia y México, donde se tomaron grandes decisiones para nuestra región. Es esencial que comprendamos la importancia de seguir recibiendo eventos que fomenten la colaboración y el intercambio de ideas y que aporten en lo social, cultural y económico para la construcción de un Valle del Cauca más fuerte.